Yo comencé un expediente, mi hijo comenzó un expediente, yo lo ayudaba a él, porque yo soy peronista, he trabajado para el Partido Peronista, pero nunca he sido bienvenida, parece, al Partido Peronista, siempre me sellaron las puertas. Él comenzó en el 2018 un expediente, donde después de tantas vueltas y vueltas, terminó en la Secretaría de Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda con Vélez. Nunca salió. Después de golpeando puertas y puertas y puertas, como siempre, consigo que acá en Yenta le salga un contrato de obra, un posible contrato de obra, que Susana Peralta lo saca después de un año, atento a lo solicitado mediante expediente 87-8740, de la ARCA, establece el Decreto Acuerdo 42-2020, se devuelven las actuaciones informando que no se autorizan los trámites para la celebración del contrato de locación de obra solicitado. Yo digo, tantos contratos que salieron, ¿por qué el de mi hijo no sale? Nunca salió y nunca va a salir, parece, porque yo fui a hablar con Jorge Moreno, fui a hablar con Aguille, el ministro Aguille, tampoco me ayudaron, siempre golpeando puertas. Fui a hablar con Fernando de IMAC, el hermano del gobernador, tampoco me atendió, y la poca vez que me atendió, me atendió Shemal, era como si no lo conociera el propio hermano. Me dijo que él no podía hacer absolutamente nada, que no dependía de él. Por eso hoy estoy acá, por eso estoy acá. Ahora, ¿pudo hablar con otras autoridades? No. ¿Esperó una funcionaria durante mucho tiempo también? ¿Cómo? El presidente esperó mucho tiempo a una funcionaria que no le dio la solución que esperaba. Susana Peralta, Susana Peralta, porque según acá el director de Yenta, Figueroa, dice que la que tiene que firmar es Susana Peralta, y Susana Peralta dice que es él. Al final, no sé, no entiendo yo esto. Y después... Usted busca en este caso un trabajo para su hijo, es eso. Exacto. Como todos, como todos los hijos que entraron acá, acá entraron. Acá es surtidito, acá entraron de todo un poco. Acá es una carnicería, una verdulería, hay muy buena mercadería, ¿eh? Acá entraron, de un solo diputado entraron yernos, amantes, parientes, de todo, ¿no? Pero acá de la señora Lucia Corpazzi, entró hasta la de ordenanza la señora que la cuidaba la mamá. Después que murió, la hizo entrar acá en Yenta. Entonces, ¿cómo es esto? Para unos sí, para otros no. ¿Hay acomodos? Hay acomodos, por supuesto que sí, hay acomodos. ¿Cuáles manos pueden graficar o comentar cuáles otros acomodos del sector político? De todo. No quiero dar nombre porque... Pero personas ligadas al poder, al gobierno o al ex gobierno. Sí, exactamente, exactamente. Así es, es injusto porque uno acá, uno acá ha trabajado... Yo tengo 35 años acá en Yenta. No es un año, ni dos, ni tres. Entonces, me parece injusto. Yo me estoy por jubilar, entonces a mí me parece que tendría que venir mi hijo como el tribunal de cuentas. El tribunal de cuentas ninguno golpeó puertas como yo. Porque entró, el contador Villachuel la hizo entrar a la hija hace poco, en febrero, teniendo trabajo en el EXAPEM. Está bien que no tenga trabajo, pero teniendo trabajo la hizo renunciar y la nombró acá. No tengo nada contra la hija, al contrario, pero me parece injusto que en algunas reparticiones hagan entrar también exactamente lo mismo. Los directores, el que está ya emplazándolo a Díaz Martínez, le hizo entrar a la mujer y a la hija, supuestamente. Porque vinieron y nos comentaron acá, por eso lo sé. No sé, se comenta, son comentarios. No sé, se comenta, son comentarios.